Bienvenidos al tercer bloque de Arquitectura en Primer Plano, nuestra sección Proyectando. Como les anticipé, hoy vamos a hacer una pausa en nuestros viajes. Nos vamos a quedar en Puerto Madryn para informarnos un poquito más acerca de esta sesión de tierras de parte del municipio para pagar una deuda. De qué se trata, qué es lo que está indignando a la gente o por qué debemos saber un poquito más cómo planifican nuestra ciudad y qué hacen con lo que nos pertenece a todos. Vamos a la nota, por favor. Mi nombre es Victoria Alfonso y vicepresidente de la Regional 4 del Colegio de Arquitectos de Madryn. En los primeros días de febrero, el Consejo de Liberantes aprobó un acuerdo entre la Municipalidad de Puerto Madryn y el ISIS, el Instituto de Seguridad Social y Seguro, CEROS más conocido como CEROS, que cede unas tierras que pertenecen al municipio en la zona de Playa Kaiser a cambio de una deuda que tenía el municipio con el Instituto. A raíz de esta ratificación, a través de una ordenanza del acuerdo, es donde distintas instituciones, entre ellas el Colegio de Arquitectos, presentan distintos escritos, notas y comunicaciones en disconformidad con este acuerdo que se presenta por presentar distintas irregularidades en varios conceptos. Por un lado está el Colegio de Abogados, desde su temática, por otro lado nosotros desde el Colegio de Arquitectos, la comunicación que hicimos es, entre otras cosas, porque dentro del acuerdo se hace modificación de indicadores en ese área y no se especifican cómo se va a generar la infraestructura de servicio, cómo se va a generar la urbanización de ese área. Entonces, a partir de eso y a través de otras instituciones, Unidos y Organizados, junto con Fundación Patagonia Natural, presentan un amparo que la justicia dio lugar y se produce una interrupción de ese acuerdo, o sea, se para la ocupación de esas tierras y se decide, digamos, y en un futuro se va a decidir si ese acuerdo se mantiene vigente o no. El Partido Político Unidos y Organizados, junto con la Fundación Patagonia Natural, científicos autoconvocados del CEMPAT y el Colegio de Arquitectos, nos reunimos hoy para dar una mirada desde cada una de nuestras áreas de por qué nos parece que no es conveniente este acuerdo para la ciudad. Desde un punto de vista urbanístico, aparte de que no hay especificaciones de cómo va a ser el desarrollo real de ese área, digamos, cómo se va a llevar la infraestructura de servicio, los indicadores que se modificaron, digamos, actualmente hay indicadores en ese área para viviendas unifamiliares y en algunas áreas de espacio recreativo. Y de ahí se pasa a permitir lotes de casi la mitad de la superficie, o sea, lotes más chicos, y áreas, tanto turísticas, recreativas como comerciales, de hasta 25 metros, o sea, más o menos ocho pisos. Esa modificación de indicadores genera que se genere, valga la redundancia, un nuevo centro urbano que va a generar una tensión en la ciudad que no queda resuelta ni en el acuerdo ni en ningún plano urbanístico que contenga esas modificaciones. Lo que nosotros planteamos es que la ciudad no se hace a pedazos. Digamos, uno puede intervenir en un área determinada, pero tiene que tener en cuenta todo el resto de la ciudad y que todas las cosas que se deciden tienen que estar dentro del marco de un plan urbano. Existe el PDU, que si bien todavía no fue aprobado, el Consejo de Planeamiento se estuvo trabajando durante mucho tiempo y hizo modificaciones necesarias que evidentemente no se tuvieron en cuenta al momento de tomar este tipo de decisiones. Estos indicadores lo que permiten es que se generen edificios de hasta ocho pisos en lotes mucho más reducidos, generando un frente urbano en un área que actualmente es recreativa y que al lado, digamos, si ustedes se ubican en el área, está al lado de los clubes, de rugby, de aeromodelismo, digamos, siguiendo para el frente de Playa Kaiser. Entonces se va a generar un centro urbano con una densidad, o sea, con la cantidad de ocupación de habitantes por hectárea del centro de la ciudad, en un área que hoy prácticamente no es, digamos, está en la periferia de la urbe, en la periferia de Madrid. Por ejemplo, está el problema de las cloacas. Las cloacas, para que haya cloacas en esa área, se tiene que hacer la planta de tratamiento sur, que es un proyecto que está, digamos, queriéndose gestionar desde hace mucho tiempo y que va a permitir que el crecimiento de la ciudad hacia el sur pueda seguir teniendo un sistema cloacal que actualmente está colapsado. Otras cuestiones que tampoco están definidas, si la densidad que está proyectada, por lo menos en principio, se concreta con viviendas multifamiliares, eso va a generar una tensión. Entonces, bueno, ¿cuáles son las vías de acceso a esas tierras para que la gente que va a vivir ahí pueda llegar al centro de la ciudad? ¿Cómo van a hacer los servicios? ¿Qué tipo de servicios va a tener? Cuando hablamos de servicios urbanos, por un lado tenemos la infraestructura básica, agua, luz, cloacas, pero después también está el servicio de colectivos, el servicio de seguridad, digamos, la policía, los servicios de salud, las escuelas. Ya tuvimos una situación similar con otro tipo de densidad, con Solana. Solana pasó eso, se hizo una urbanización a 5 kilómetros de la ciudad que generó una tensión que después hubo que ocupar un montón de infraestructura urbana, más allá de los servicios básicos, y que generó un problema. Primero verifiquemos qué queremos hacer, qué ciudad queremos, qué queremos para ese área. Vamos con la infraestructura y después recién se ejecuta la venta de lotes públicos. Bueno, esto respecto a las cuestiones que tienen que ver con el urbanismo y con lo que atañe a la profesión de arquitecto. También hay objeciones de cuestiones legales, cómo se entregan las tierras, digamos, según el protocolo de la ciudad, de la carta orgánica, no se pueden ceder tierras en estas condiciones. Legalmente también hay una serie de condicionantes que son los que se armaron para presentar el amparo y que se van a explicar hoy de parte de los abogados que hicieron la presentación del amparo en el CEMPAD a la tarde. Considero que lo que nos tiene que importar es entender que esta tierra nos pertenece a todos los madrinenses y que también involucrarnos en esto es construir ciudad, y la ciudad nos pertenece a todos. Entonces, en la manera en que nos ocupemos de este tipo de cuestiones como ciudadanos, vamos a poder permitir tener en un futuro la ciudad que deseamos. Bueno, espero que les haya gustado la nota que acabamos de ver. Está buenísimo poder involucrarnos, al menos enterarnos de las decisiones que se toman por nosotros en nombre de todos nosotros. Así que, a interiorizarse, a escuchar un poquito más las opiniones, por qué suceden las cosas. Les agradecemos a Prusur y Roca Materiales por darnos los materiales para hacer HxB hoy, a Cardón que nos viste, a todos ustedes que nos acompañan, a nuestros asfixiantes. No se pierdan la semana que viene. En HxB vamos a ver reservorio de agua en una vivienda. Ceci Zoulash en Deco nos cuenta cómo decorar a partir de elementos reciclados o reutilizados. Y en Proyectando nos vamos al Pedral, acá en Punta Ninfas, a este hotel tan antiguo. Mi nombre es Verónica Paolazo, nos vemos la semana que viene con mucho más Arquitectura en Primer Plano. Gracias. 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 Gracias.